Con el objetivo de sensibilizar sobre la condición de vida de las personas refugiadas y generar una cultura de reconocimiento y respeto de sus derechos humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal convocan al concurso Jugando Todas y Todos Nos Conocemos, en México damos la bienvenida a las personas refugiadas. Tomando los juegos como un referente de convivencia e integración entre las personas que se ven obligadas a abandonar sus países huyendo de la persecución, los conflictos armados, situaciones de violencia generalizada o violaciones masivas de sus derechos humanos y las personas que habitan en México, niños y adolescentes de entre 9 y 17 años pueden participar en alguna de las tres categorías, dibujo, cuento o fotografía. Bajo la premisa de la pregunta, ¿cómo podríamos jugar y hacer amistad las niñas y los niños mexicanos con niñas y niños y adolescentes refugiados que viven en México? Los concursantes deberán enviar su trabajo con fecha límite del 5 de octubre y todas las obras ganadoras serán incluidas en la compilación de la publicación del certamen que se realizará en 2019. Todas las bases del concurso 2018 pueden ser consultadas a través de los sitios www.acnur.org-mexico, www.conapred.org.mx y www.cdhdf.org.mx Nutimex